Música Muy buenas tardes amigos, todos bienvenidos a un día más de información deportiva La información de KJ, número uno de la red Hoy vamos con la información del día viernes señores Viernes, arrancamos, viernes 27 de enero Ya estamos casi culminando este mes de enero para entrar en el mes de febrero Donde hay Champions League y arrancan las grandes ligas Aparte de eso es el mes de los carnavales Un mes de febrero que va a ser muy productivo para todos nosotros Y la vamos a seguir reventando como hasta ahorita la estamos reventando en enero Vamos a hablar un poquito de lo que dimos ayer Primero quiero darle las gracias a todos ustedes por las bendiciones Ayer nos colmaron de bendiciones Hoy estamos bastante mejor, gracias a Dios Poco a poco mejorando para seguir por aquí Cumpliendo con todos ustedes En la información diaria Ayer por aquí les regalamos En el fútbol, en el juego del Real Madrid Y el Atlético de Madrid Les dije, ambos equipos anotan Debería ganar el Real Madrid Inclusive ganó en prórroga No lo ganó en tiempo reglamentario Aquí también les dijimos que podía darse una alta No se dio Pero les dije Detectamos Y Ya les voy a comentar algo de esto Pero se lo dije Detectamos Una jugada De una tarjeta roja En Europa Señores Nadie le va a meter 100 mil euros A que hay una tarjeta roja en un partido Si no está seguro Si tú no estás seguro Tú le metes 100, 200 dólares 400 dólares Si tienes plata Lo mejor le puedes meter mil Pero 100 mil euros Le metieron a la tarjeta roja En este partido Ahora Fue casualidad que hubo una tarjeta roja En el partido De hoy Sabi En el 97 En la prórroga Hace un FAO Antideportivo En esa carta de amarilla Por Una falta Antideportiva Un jugador Con una tarjeta roja Perdón Con una tarjeta amarilla En la prórroga En la prórroga Con el partido Todavía empatado Debe cuidarse Este no Este dos minutos más tarde Se le barre Descaradamente A un delantero Y comete la segunda falta Para la tarjeta roja Y que esta gente Que jugó Los 100 mil euros Se metieran Una pelota De dinero Nosotros también ganamos Porque detectamos Esta jugada Y gracias a Dios Muchos de ustedes Ojalá También hayan ganado Ahora Yo digo Este tipo de cosas Que nosotros detectamos Y la damos por aquí Públicamente Como cuando les dije Señores El Atlanta El Atlanta Ganó su partido De liga Y el próximo Lo empata Seis días Antes Como antes De ayer Que pegamos Un parley Donde le indicábamos A todos ustedes Al ir a ganar El Newcastle A ganar Que se lo dije Los más fíos del día Con una alta Que se fue Aplazada Yo digo Esto no vale la pena Señores Esta información De tanta calidad Que le estamos dando Por aquí ¿Cuántos pagó Esta tarjeta roja? Pagó Pagó Un dineral Señores Y yo por aquí Lo abro Sin cobrarles Medio Lo que les pido Y veo Que no lo cumplen Es que nos apoyen Con un like Que nos apoyen Compartiendo El video Para que más personas Lo vean Y entren Y nos ayuden A seguir creciendo En esta comunidad Pero no consigo El apoyo De ustedes Por eso A veces Yo me pregunto A veces Aquí en la oficina Hablando con mi socio Y con la otra gente Que nos ayuda Inclusive con Capulina Capulina Es una persona Muy honesta Y desprendida De las cosas Y sin embargo Capulina me ha dicho Cajota No lo sueltes todo Pero yo por aquí Trato siempre De ayudar Pero a veces Me pregunto ¿Vale la pena? Ojalá que sí Y con esto No quiero generalizar Porque yo sé Que aquí hay personas Que nos apoyan A muerte Pero cuando yo Doy una promoción O un regalo Ahí es que salen Todos a compartir El video De resto No ayudan A compartirlo Señores Y en cambio Por TikTok La cosa se está Volteando Por TikTok Yo veo Que yo subo Un video Y a la hora Tengo ya Casi 500 Visualizaciones Y no llegamos A mil Todavía Yo necesito Que muchos Por aquí Nos apoyen Ustedes Señores De estos Que sigan Este tipo De informaciones Por aquí Depende de ustedes No de mí Recuerden Que la información La tengo yo Ustedes son Las que la necesitan Pero necesito Apoyo Señores Sin apoyo Señores Aquí no hay vida Porque aquí en YouTube Nosotros no estamos Ganando millones Yo YouTube Lo puedo cerrar Tranquilamente Pasado mañana Y vivo Tranquilazo De la vida Con mis datos Porque yo siempre Se lo digo a ustedes Por aquí Yo vivo Es de mis datos No del YouTube Ni de las afiliaciones A comparación Con otros Que si necesitan De suscripciones Para vivir Porque no confían Ni siquiera En sus datos Nosotros aquí Si estamos Muy bien dateados Muy bien asesorados Muy bien informados De hecho Esta gente Que le metió ayer Los 100 mil dólares A la tarjeta roja Del Atlético de Madrid Y el Real Madrid Ya detectamos Que hoy Hizo otra jugada Grande De 120 mil dólares En una Opción En una opción Que hay en el partido Mañana del City Y el Arsenal Ahí hizo Una jugada Alternativa Grande Vamos a ver Si de aquí Ahora Vamos a ver No me comprometo A nada Pero vamos a ver Si de aquí Ahora La abro Por TikTok Estén pendientes Los que me siguen Por TikTok De aquí Y el juego Y el juego De la Atlanta El próximo Pendiente Los que están Afiliados Y los miembros Del canal Los que son Miembros del canal El próximo Juego De la Atlanta El día Sábado En la liga Ya también Sabemos Que va a pasar Estén pendientes Que a todos Los miembros Del canal Se lo vamos A regalar Abierto En la comunidad Estén muy pendientes Los miembros Del canal Y bueno Y si está afiliado A cualquiera De mis planes Tranquilo Que vas también A tener Esta información De lujo Vamos a arrancar Para mañana Con un parlay De tres logros En el fútbol Mañana En el fútbol Vamos a jugar Seguimos ligando Hoy Ojo Seguimos ligando Tiburones La Guaira Todo lo que me gané En la tarjeta roja Todo Lo que me gané En la tarjeta roja Se lo metí A los tiburones La Guaira Hoy A ganar Se lo dije Si hay un partido Que pueden ganar Los tiburones La Guaira Es el de hoy Más nada Estamos ligando Los tiburones La Guaira Y estamos ligando Ayer le dimos Por aquí Un juego De NBA Y un juego De NHL Todavía lo seguimos ligando Para la noche Ojalá se nos den Para seguir cobrando En el fútbol Parlay de tres Mañana Tomen nota De Egipto Vamos a jugar La baja Del partido Del Ismaili La baja Del partido Del Ismaili En 2.5 Lo vamos a acompañar Con Tenerife De España Doble oportunidad Gana O empata Tenerife Y hay otro partido Que En mis reportes De Europa Ya le voy a hablar Un poquito De estos reportes Porque voy a hacer Algo el sábado Que hay muchos juegos De hecho Voy a dejar Una encuesta Aquí Hoy Para que estén Muy pendientes En la comunidad Pero les voy a hablar Primero de este partido En Países Bajos Hay un partido Que en las tres estadísticas Que me llegan a mí Me le pusieron Un ojo grandote Ojo Es el del Telstar Y el Almere Telstar Almere Almere En el papel Es superior Mañana va de visita Pero este ojo Hay algo En este partido Hay gente fuerte Que se metió En este partido Vamos a jugar El Telstar Doble oportunidad También Gana O empata Tercer partido De fútbol Que le estamos dando Para este parlay De tres Ismaili La baja De Egipto Tenerife Doble oportunidad Gana o empata Y el Telstar Doble oportunidad Gana o empata Fíjense algo A mí me llega un reporte De Europa De varias ligas De la liga de Alemania De la liga de Inglaterra De la liga de Francia De la liga de Italia La liga de Rumanía La liga de Rusia Me llegan varias ligas ¿Qué es el reporte De las bancas? El reporte de las bancas Es Hay alrededor de 8 O 10 bancas Grandes Importantes De estas 10 Son 6 De Europa Y 4 De Estados Unidos De Miami Hay de Las Vegas Y hay de California 10 grandes bancas 10 grandes bancas ¿Qué hacen estas 10 grandes bancas? Ellas formaron un pool Y por decirles algo La banca Ha Ha detectado Que hay Mucha gente jugándole Al equipo Por decirles algo El City Y que están jugando mucho La alta De tal equipo O que hay un movimiento Raro Con el empate De tal equipo Ellos eso Lo ponen en un reporte Y se lo mandan A una persona Que consolida Eso Cada una de esas 10 bancas Hace ese trabajo Y se lo mandan A este grupo Y esta persona Hace un consolidado Y se lo manda A cada una De esas bancas ¿Para qué? Para que ellos Se cuiden Y a esas jugadas Puntuales No vendan Tanto Y no los vayan A reventar Ok Entonces Ellos en esas jugadas Puntuales A veces No venden O Venden Poco Limitado Si tú vas a jugar 100 dólares A lo mejor te lo venden Pero si tú vas a jugar 2000 Ya no te lo venden Entiendes Te dicen Solamente tengo Chances hasta 200 Limitan la jugada Para que no los revienten Eso es para cuidarse Entre ellos Ahora ¿Cómo tenemos nosotros Ese reporte? Bueno El que inventó La ley También inventó La trampa Esta misma persona Que hace este consolidado Y se lo da Cada una de las bancas Por debajo De cuerda Vende Y se gana Una plata Adicional Esta información A otros Dateros Y se empieza A filtrar A filtrar Hasta que llega A los pequeños Dateros Como nosotros Esta información Le llega A los grandes Apostadores A Capulina Le llega El paga Para que le llegue Esa información Porque él es Apostador fuerte Una apuesta De Capulina Son 2 mil dólares 3 mil dólares De hecho Hoy a la tarjeta roja Le jugó 300 dólares Capulina Al parlay de ayer Que regalamos A todos los suscritos Le jugó 1.600 dólares Él ya es un jugador Que está en otro nivel A él le llega El reporte ¿Entiendes? Y así sucesivamente Hay personas Que lo va vendiendo A nosotros Nos llega Ese reporte Yo mañana Voy a dejar Una encuesta Aquí en la comunidad ¿Cómo entras tú A la comunidad? Tú le das Al botoncito Donde sale El logo De mi canal Y te va a llevar Al canal Dentro del canal Aparecen aquí arriba Unas pestañitas Tú le vas a dar A la pestañita Que dice comunidad Ahí va a estar Una encuesta Para que tú votes ¿Qué liga quieres? Que yo te dé El resumen De esas bancas Mañana Para que juegues El sábado Todos los partidos Que hay en esa liga Tú escoges Entre Italia Alemania Inglaterra Francia Escojan ustedes ¿Qué liga quieren? Y yo mañana Les leo Todo lo que piensan Las bancas Que va a pasar En cada uno De los partidos De esa jornada De la liga Que ustedes Escojan mañana ¿Ok? Entonces ya saben Vamos a decir Por ti Tú regalamos Lo que sabemos Del City Y si estás Suscrito conmigo O si eres Miembro del canal Pendiente Que te vamos a decir Lo que va a pasar Con el Atlanta El día sábado Vamos con la NBA Milwaukee Se enfrenta A Indiana Indiana sale Con un handicap Por las bancas De más 8.5 Tomemos Los 8.5 Y nos vamos Con el handicap De Indiana Orlando Se enfrenta A Miami Sale Orlando Recibiendo 8.5 Puntos Tomemos Nuevamente Los 8.5 Del handicap De Orlando Resumen Indiana Handicam Más 8.5 Orlando Handicam Más 8.5 Si estos equipos Pierden No deberían Perder por más De 8 puntos Sobre todo Con los equipos Que juegan Milwaukee Que se presta Para jugar Mucho Para las bancas Y Miami Que no se ha visto Lucir mucho En sus últimos partidos Y la torre Del día Que esto lo pueden Meter En cualquier Jugada Que ustedes hagan Carolina Huracanes En la NHL Con todo Carolina Huracanes En la NHL La torre Del día Para los amantes Los animalitos Nos vamos Con el 100 pies El 03 100 pies Mañana Con todo En la ruleta Activa De animalitos Mil gracias Por los mensajes De alivio Estamos mucho mejor Gracias a Dios Vamos a apoyar El canal Señor Vamos a apoyar El canal Yo quiero Seguirlos ayudando A todos ustedes Pero necesito Que esta comunidad Se consolide Y crezca Para que sirva Y valga la pena Este esfuerzo Que estamos haciendo Mil bendiciones Para todos ustedes Nos vemos mañana Y a seguir jugando Inteligentemente Se les quiere mucho El sultán Chao